Muy buenas gestoneros y gestoneras, hoy vengo con uno de esos mazos que son muy asquerosos en el juego, aunque luego me paro a pensarlo bien y digo mazos asquerosos para mazos asquerosos que te sacan 10 o 12 legendarias y este es un mazo que se carga esos mazos asquerosos en buena medida, por lo tanto un mazo asqueroso y a la vez anti asqueroso, según se mire y el punto de vista que tengamos Entonces, es un mazo muy baratito que podemos hacer casi todos, imagino, solo necesitamos el Philip Miggleton de legendaria, que es de expedicionarios y tampoco es súper súper esencial, si no la tenéis podéis intentar construir el mazo si tenéis todas las demás y dos martillos malditos que son épicas, que con uno podría ir bien el mazo ya, sin ninguno no lo hagáis, ya os digo, pero con uno sí que podría tener sentido y podéis meter un malabarista de llamas o una segunda descarga de relámpagos también, ¿vale? Entonces, decir que eso, que es un mazo para todos, yo creo, con el que se sube muy fácil, he subido rango 3 a rango 1 con él, aunque ahora esté un poquito en la cuerda floja en el rango 1 y tengamos que luchar en este vídeo por asentarla. Entonces vamos a explicar el mazo, y me dijisteis mucho, es que no has contado chiste en el anterior, no sé qué, es que ya no voy a contar chistes Lo que sí voy a contar hoy es una pequeña anécdota que me pasó y es que ahora viene el veranito, no sé qué, no sé cuál, y pues hay bastantes festivales, incluidos los de música, ¿no? Entonces reentro a festivales de música, pues estuve mirando para uno en el que iba, pues yo qué sé, el Armin Van Buren, Geta, el DJ Tiesto Y DJ Tiesto la verdad es que siempre ha sido uno de los que más me ha gustado, porque es un tío de esos que, un DJ que no te va a dejar plantado el señor Tiesto Porque para plantado ya está él, vamos, o nos plantaríamos en él en todo caso, así que eso es bastante importante entender Y bueno, yo quería ver a DJ Tiesto y dije, ¿qué necesito para ver a DJ Tiesto? Y dije, coño, entradas, y fui a por las entradas y me dijeron que no, que para DJ Tiesto no había entradas Que solo había abono, abono para el Tiesto Diez segundos de respeto por las muertes cerebrales, diez segundos de rigor que hay que dar Por toda esa gente que ha fallecido escuchando estos comentarios asquerosos y estas anécdotas asquerosas Y bueno, pues sin más vamos a seguir con el mazo chicos, vamos a retomar la guía y la verdad es que Fijaros, para acabar partida tenemos también los conocimientos ancestrales, muchísimos hechizos Los dos bichos gordos que tenemos que son cuatro, el martillo maldito O sea, intentaremos en early jugar a ganar la mesa y llegar a un punto en el que digamos, hasta aquí la mesa A partir de ahora ya tengo el daño para ir a la cabeza o rezar por recibirlo, ¿vale chicos? Por robarlo y decir, pues me faltan tres, pero estoy casi seguro que lo voy a robar Y a la cabeza con todo y rezar, ¿vale chicos? Es muy fácil, hay que jugar agresivo y un poquito arriesgado No podemos jugar muy pussy tradeando todo porque entonces no avanzamos lo suficiente Bueno, vamos con ello chicos, tres partidas, cuatro partidas Y abriremos sobre que tengo la pasta un poquito justa pero me llega A ver si toca otra legendaria, sería épico, ¿no? Tres legendarias en tres vídeos Vamos a ver Es que la otra vez me tocó hasta la que pedí O sea, se va a hacer todo desafiado, hombre Bueno, rezar No vamos mal, tenemos que aguantar en rango 1, ¿eh? Así que vamos a ganarle a este buen hombre Vale, me voy a quedar estas dos Que hacen bastante buen combo entre sí Voy a quitarme el robo que es más para late Bien, está bien Así tengo más opciones Igual es mejor el sargento busón Curva mejor este Pero este me deja mesa A turno dos estoy hablando A turno uno que hará la escudera Salvo que robemos el 1-3 Que entonces podemos tener dudas Pero aún así creo que prefiero escalera teniendo algo para... Uy, escalera Fijaros, si me hubiese tocado el 1-3 aún así te haría la escudera Porque tengo cosas para darle caña Y para el 1-3 me moriría probablemente Contra los bichos de trata que me saque Entonces es mejor jugar esta Aunque hubiese tenido el 1-3 Por eso Vale, aunque con este me jode Me jodería a los dos de igual manera Voy a tradear Saco algo primero Voy a sacar algo primero Lo que voy a sacar es un tótem Porque no me aporta nada esto Y voy a tradear Y rezar porque el 1-1 sobreviva Bien Ahora fijaros El tótem puede venir muy bien Tenemos esto, tenemos esto Estas 3 vienen bien Esta me ha tocado muy pronto Y no la quiero tan pronto Me falta algo de mesa tal vez Vale Probablemente caiga el tótem Este está muy bien Justo hablando de algo de mesa Vamos a meter esto Primero atacaremos a la cara Por el tema del daño El sapo que no vaya ahí Es más Voy a meter este también Y esto aquí Vale, recomiendo importante chicos Recomiendo que a la hora de hacer mesa Para meter estos tótems Dejéis en el medio las cosas más débiles Y a los extremos las más fuertes Porque normalmente las que vais a necesitar Para tradear son las más mierdas Los tótems Los bichillos pequeñicos Eso es mi recomendación Vale, genial Lo voy a meter de boca Que se os apañe como pueda Porque le corto el rollo a la arma esa Que si no me cargaba el 1-3 muy fácil Ahora mismo es el momento de ir a la cara Y aprovechar todo el daño Hasta aquí hemos llegado Hemos ganado la mesa Hemos estado tradeando No sé qué A ver, me saca algo a mí también El 1-3 Uf, la argenta, vale Y él el 2-1 Está bien eso Un matar no llega Un presuroso, sí Vale A ver si le ganamos Bien, importante Importante esta victoria Porque tiene solo tres cartas Él Vale Pues acabo de decir De ir a la mesa A ver, esto va a caer Fijo Fijo Y yo voy Uy, acabo de decir A la mesa Acabo de decir A la cara No ir a la mesa Ir a la mesa Tendré que ir de todas Y va a caer Vale Va a caer él O sea, bien Aguantamos en rango 1 Era importante Yo estaba bastante nervioso Para esta partida Porque fijaos Que estaba ya Lo que viene siendo Venido a grabar Al filo Y digo Rango 1 Rango 1 Es más Me he puesto a grabar Diciendo A ver si lo voy a perder Y me apetecía grabar Desde rango 1 Desde rango 2 Bueno, pues una de una Partida difícil Que hemos tenido que jugar Hasta que así Fatiga Y bueno Poco más chicos Sabéis que si sale El early muy fuerte De este mazo El rival no puede hacer nada O sea, es un mazo Que si nos da un early fuerte Una curva buena El rival no puede hacer nada Sea el que sea A ver Vamos a jugar contra garros Que es bastante distinto Solo la podemos cagar nosotros O sea, si tenéis curva buena Y no conseguís ganar la partida Pensad que algo Posiblemente habéis hecho mal En algún momento Habéis traído demasiado Habéis traído demasiado poco Pero algo habéis hecho mal Probablemente Me voy a quitar esto Lo demás me gusta Lo demás me gusta Totem lengo de fuego Me lo quedo Pero recomiendo Caernoslo cuando tengamos Ya bichillos bajos Si me imaginaos Que hubiese tenido Uno de cinco Uno de cuatro Uno de tres Y el totem Probablemente el totem También lo hubiese tirado Para buscar los bichillos bajos Que os digo Vamos a empezar con Finlay Vamos a perder mesa Al perder poder de héroe Pero ganaremos Ganaremos con explosión de fuego Algo No sé el qué Pero algo El de paladín No viene muy bien Porque tiene mucho Remove de uno de daño Y lo voy a hacer así Ya está Se va a quedar tan fresco Vale Pues estoy dudando Entre distintas opciones Igual la mejor Una buena es este También Voy a hacer esa Lo que pasa es que le dejo Todo a uno de vida No Este es a dos Perfecto Está bien Si me saca la La tres tres No es problema grave El arma no la tiene Ha empezado sin el arma Si no No hubiese jugado ahí Y es tempo Va a ser tempo No control O sea que ir por delante de él Le va a humillar bastante Tenemos que conseguir ir por delante de él Todo lo que podamos en la partida Está ya un turno elevado Pero sin cederle mesa En plan Tú vas metiendo esbierros Que los necesita para hacer mesa Y nosotros se vamos quitando Y así no va haciendo mesa Y le jodemos mucho Porque tiene robado Gracias a los esbierros Que tiene en mesa Tiene bastantes combos Con cosas que tiene en la mesa Y Imagina Un 2-4 a mesa Igual Un rabioso Es lo que se me ocurre O se rinde también Ahora la gente se rinde aquí Vale Eso está bien Nos favorece muchísimo eso Probablemente no tenga ni camorra Este buen hombre No me gusta Que le acabo de dejar Todo uno de vida Voy a meter esta Otra opción Es habiendo visto Que no tenía la 3-3 Bueno igual si la tenía Es que tampoco tengo ni seguro Que no la tuviese Hubiese sido mejor Igual meter la gente aquí Para los tradeos Pero bueno Por un lado sí Pero por otro Es la que me podría sobrevivir Al 3-3 O cualquier cosa Cualquier remove de uno Así que no está mal Tampoco me la deja ahí Tenía ventajas Meterla adentro Como que para tradear Era mucho más favorable Que estos Pero por otro lado Este es más favorable A la hora de De que la gente Va a sobrevivir A o remove Si le dejamos el escudo Y limpiamos con estos Vale Tenemos el sargento Tenemos la cosa Tenemos 3 cosas 3 cosas y una cosa 3 cosas que incluye una cosa Tenemos una cosa Y otras dos cosas Vale ya me cayó Que estoy haciendo cosas muy raras Vale Me va a borrar De una manera un tanto extraña La moneda La moneda No No es la moneda Si la moneda igual La había gastado La había gastado El turno 1 La moneda Vale Me limpio prácticamente Toda la mesa Y veremos Veremos Porque no va a ser fácil Le podría limpiar La que más me interesa limpiarle Es esta Pero este también me interesa limpiar Vale Le voy a limpiar los dos Sin duda alguna Lo voy a limpiar los dos Así Él está con muy pocas cartas también Y aunque vayamos a gastar eso Tengo la costumbre de dejarlo aquí Porque los tótems y los lobos Por ejemplo salen a este lado Por obligación Por cierto El 3-2 Que invoca un tótema aleatorio Recomiendo siempre A la izquierda lo que tengamos Por si nos sale El que da ataque Así le da ataque a nuestros bichos Si lo ponemos aquí No da ataque a nadie Solo al que acabamos de invocar Y por lo tanto Ese turno no lo aprovechamos Vale Pues yo creo que me puedo cargar este Sin mucho problema Y más con lo que acabo de robar Pero vamos No voy a gastar lo que acabo de robar O si No No A ver No, 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 no No más que nada Por los encuadres de maná Me encuadran mucho mejor así Serán 5 Y 1 Y me puedo limpiar uno de los dos Incluso Con este los dos Incluso si quiere Me puedo limpiar el del medio Ya según le interese ¿Qué coño? Hostia Tú me acabo de quedar todo loco O sea Fuera de coñas Eso no lo esperaba para nada Me ha dejado uno vivo A cambio de robar Y me limpia aquí Vale Vale Partía muy trabada Muy No sé cómo definirla tan siquiera Pues podría jugar Fijaos Estaba convencido de jugar esto Lo voy a jugar Al turno siguiente Le lleno me saco necesario Es que si no me he quedado Necesito el taunt Para no quedarme con una mesa tan blanda Ojo que me lo puedo ejecutar O lo que sea Pero Pues que gaste algo Vale Me lo va a matar con eso Joder Y no usa el poder de héroe Me estoy quedando todo loco De verdad que Que estoy flipando con las players de este hombre No sé si lo está haciendo bien mal No sé por qué está haciendo lo que está haciendo Pero no A mí personalmente no me están gustando nada Lo voy a poner aquí ahora Lo voy a poner aquí ahora Por el tema de Que así coge el buffo de este Que tenemos Que normalmente hay que poner al otro lado Como he dicho antes Y no quiero sacrificar Ni la 3-1 Voy a sacrificar mi cara Yo creo O incluso no sacrificar nada Tenía que sacrificar la 3-1 Igual Porque me lo mato con el poder de héroe Es que no le voy a quitar Le voy a dejar ese tío Es que luego hace combos raros No, no, no No le quiero dejar el tío vivo El tío vivo para los niños Que jueguen Este no Ese no va a ser tío vivo Muy lenta la partida Chicos El arma me daría un poquito de velocidad Pero acabando de gastar la muerte de piedras Ya no es lo mismo Él ahora mismo tiene muchas cartas en manos No me dejes a una hervida Porque si me dejas a una hervida Significa que me la vas a liar muy parda Vale, eso se lo voy a limpiar Ahora sí con la ráfaga Vale Y me uso un embate Con el que no roba Se lo limpio con la ráfaga Lo que os vengo diciendo Vale Muy bien Pero necesito el arma Si está muy bien Pero para eso dame esbirros Que lo que necesito es el arma O arma o esbirros No me den más hechizos Por favor Que llevo robados No sé cuántos hechizos seguidos Madre mía No me le mates Me le mata Bueno Habrá que cargarse Habrá que cargarse al rabioso Ahora me toca algo serio Joder Nos cargamos al rabioso Sí, con cara Y con pasiva Sin duda Y sacamos el 7-7 Me he podido dar toque hace un rato Cuando tenía la mesa controlada Mi amigo el 7-7 Nada Tenía que ser al otro lado Por si me toca a los lobos Pero bueno Ese ha sido misplay Al otro lado Siempre Por si toca al lobos El poder de erosuyo está muy bien Por el tema de que si le toca el ejecutar Pues me lo puede matar simplemente con ejecutarlo Y así va a ser Madre mía Qué partida Esta sí que puede acabar por fatiga Este está Este está realmente Genial Y vamos picando Él no tiene armadura Aunque sea un guerrero Lo que pasa es que me he quedado sin hechizos Porque creo que he jugado No sé si me queda Una ráfaga de lava O como se llame El de 5 de año Porque He jugado todos los hechizos Los he tenido que jugar A la mesa Porque si no he perdido el control muchísimo Ese tío Tengo la duda De si dejarle vivo o no Ahora veré Joder Joder Qué robos más malos Estoy haciendo esta partida Por Dios Estoy robándote el rato Menos mal que robar al menos el arma Tengo para hacerle 5 daños cada turno Pero el problema es luego acabarle Habiendo gastado los hechizos Vale La mesa es suya Hasta aquí hemos llegado Y se va a ir sacando Tengo dos turnos para acabarle Esto ya ha sido una cara Ahora me tocarán todos los esbirros Si esto ya me lo sé yo Vale, esto está bien Un esbirro Y otro esbirro Porque es lo que queda Porque es lo que queda básicamente Pues no, no La mesa no va a ser suya Por mis cojones que no Esto se lo puedo cargar así Lo ha hecho fatal O sea La play que ha hecho ahí Ha sido penosa Meteré esto Meteré esto Y le voy a tradear el 5-4 Y se puede sacar Es que con la pasiva Se puede sacar cosas ahí Si le trade el 5-4 Lo voy a hacer, eh Lo voy a hacer Fijaos el daño que recibo Pero lo voy a hacer Le queda gromas Que no se ha sacado Y me dolería que lo acabase de robar No sé por qué lo estoy invocando Vale, está bien, está bien Eso es más o menos asequible Como os he dicho Puede sacar otro Pero podemos acabar con ellos Este turno yo creo Sí Bueno, bueno Nos tiene hechos, ¿verdad? Porque con el arma Sí No tenemos daño suficiente Para acabarle Y con el arma Y un punto de daño Nos hace El tradearle ese rabioso No sé si era mejor Decir siempre Es que si no dejaba Muchísima mesa Yo creo que igualmente Estamos hechos Lo que os digo Es que ahora Tiene tres del arma Yo a él no llego De ninguna manera Cinco, nueve, diez Me quedo en diez Ahora se me queda trabado Eso es que se ha rendido Lo más probable Si aquí hubiese robado Igual un Yo qué sé Un jinete argenta Es lo que os digo Me ha tocado el daño Cuando no me tenía que tocar el daño Bueno, un jinete argenta Lo acababa Porque lo ponía ahí Y eran cuatro daños Pero me ha tocado el daño Cuando no me tenía que tocar el daño Y luego Cuando necesitaba el daño Me quedaban los esbirros Evidentemente Bueno chicos Hay que ganar Que si no he perdido el rango El rango uno Y no lo pienso perder Ha sido partida competida Al menos cuando sale bien Ha sido partida muy fácil Y cuando sale mal Pues ha sido partida Que hemos dado caña A ver, a ver Vale A ver, a ver A ver cómo hago esto Contra brujo Estas tres son muy buenas cartas Al brujo Dejarle sin mesa Y va a ser más fácil Espero que este de ahora Yo os digo Lo que me ha metido de este ahora Era la carta que me iba entrando Normalmente con este mazo La carta que te va entrando Viene muy bien Y justo hoy Joder Me venía todo del revés Vale Esto va a venir genial ahora mismo Y perfecto el robo Venga ¿Veis? En plan Robando cosas que entran bien Este mazo Tiene esa fuerza Que casi todo nos vale Pero En esa partida Si que me ha entrado Joder Cuando no tenías birros Me toca el Que da Dos de daño Mientras tenías birros Me toca todo el rato hechizos O cosas que no Que no me aportaban Prácticamente nada Vale Va a robar una Un movimiento lento Igual no tiene nada más Para jugar este turno No me extrañaría Le juego esto Y le rompo la mesa Está pensando tirarme Cuatro daños Esa era la play Yo pienso que no hay otra Vale Voy a cambiar Uff Uff Es que no puedo jugar Luego ninguna de estas dos Lo voy a dejar así El taunt Para cuando quiera Para joderle un poquito La sorpresa Vale Muy buena carta Muy buen totem Mucha suerte ahí Vale Estamos contra andames A un brujo Lo cual debería ser Muy favorable Esto le chetaba a este Y le ponían 3-3 Y tal Y toda esa pesca Y me venía muy bien Para los daños Pero es que luego No me cuadraba nada La sobrecarga Vale Eso no va a ser Ningún tipo de problema Vamos a meter esto Y yo creo que me lo voy a hacer Con este Si Que antes me le quería matar Pues que le mate Con cuatro daños A un tío Dedor de vida Ale Creo que tenemos La mesa un poco controlada Tenemos el robo Tenemos más o menos Todo lo que se puede pedir Un early fuerte Como el que hemos tenido Contra el cazador Llamas infernales Fum Me rindo Espera, espera Que todas tiene todavía Vale Y ahora no me tires una nova Que nos conocemos Vale 19 Estamos hablando 5, 7, 8, 11 Tradearemos el orador Del sino Y meteremos un bicho Porque es lo que nos entra Y va a ser este Que para el turno siguiente Si quiero meter el arma Y además me habrá tal coste De este Vale Serán pues Por ejemplo 4 y 3 Y 1 2 Y 2 Ajustamos el coste Para gastar lo mínimo Que el orador Y ya está Es que ahora mismo Aunque me tire unas llamas infernales Con el martillo maldito Le jodo muchísimo Tenía un mazo muy raro Que mazo tiene este Reino Jackson al turno siguiente No llega Es que no va a llegar Ni al turno siguiente Vale Terror de fatalidad Se la juega todo a eso Ah, no está mal Pero creo que no No va a salir llama de ahí De ahí no va a salir nada Está hecho ya 4, 6, 8, 11 Uf, esperad, esperad Que me estoy columpiando igual 4 daños ahí Pues efectivamente No está hecho Como se ha cargado Reino Jackson Me hunde Vale Se ha cargado Sirvanas No está mal Pero ya os digo Lo que me jode Reino Jackson Eso no tiene Pensaba que eso iba a tener Provocar Son 4, 6, 8, 9 12 Cuento 4, 5, 7, 9, 12 Efectivamente Vamos a Joder Es que si tiene Reino Jackson Y no tradeo Me gana la partida Pero que muy tontamente Así que Con toda mi desgracia Voy a tradear Al turno siguiente Le acabo la parte igual Si no tiro a Reino Jackson Y así no tengo mesa Que me limpie Porque ya hay Mucha menos mesa Así que Ahí lo tiene Pero es lo que os digo Si perdí a la mesa Estaba jodidísimo Vale Muy bien Otro martillo Totem Y sacar uno de estos Puede ser una buena jugada Él está muy jodido De cartas Muy muy jodido O Argenta Y sacar uno de estos Le dejaría ese vivo Pero es que ese vivo Se lo tengo que dejar De todas las maneras Va a ser Totem Y uno de estos Y armas a la cara Evidentemente Puesto que Tengo otra Incluso Ah y me jode La de La de que explota Tu A tu bicho Y se carga las demás Pero es que aún así Con todo el daño que tengo Y puedo volver a razear la mesa En un segundo O sea Tampoco es que me joda Este Totem Lleva dándome cartas De turno 2 De turno 3 Vaya O de turno No, no, no No he sacado con monedas De turno 2 Vale Infernales Lo prefiero a lo otro Y quiere jugar agresivo El amigo Igual tiene un Leroy O algo así Pero vamos Que no llegaría Ni de coña Con eso tampoco Vamos a jugar Totem Totem Me entra Pasiva Así Pues va a ser Pasiva Cosa Y Argenta Y jugaremos a la cara Chicos A la cara Vamos a ver Le tenemos ya en 15 Otra vez Después de usar Reno Jackson 4 cartas Solo él Pensad que tiene Casi menos cartas Que nosotros Vale Eso no es una cosa Muy dolorosa Además Ha perdido todo el turno En eso Para cosa dolorosa Esta Esta si que es una cosa dolorosa Vale Tampoco es muy doloroso Eso Ni eso Creo que le tengo Creo que le tengo Vamos Estoy convencido De que le tengo Y tan convencido Que llego justo Bueno Pues hemos pasado Por encima De un Reno Jackson Así que Palo yo El Reno Jackson Vale Pues aguantamos En rango 1 Y vamos a jugar La última Sea como sea Aguantaremos Pero si le dejamos Con 2 estrellas Mejor que si le dejamos Sin ninguna Que se ve un poquito La potencia del mazo Así que vamos a ello Habéis visto Un mazo Que pasa por un Reno Jackson 30 daños Otro Reno Jackson Otros 30 Vamos Antes de Reno Jackson 30 Después de Reno Jackson Otros 30 Y sin ningún problema Y tenía para hacer más daños Vale Contra otro Zrael Me gusta Acabamos la partida Contra una Contra un tío Que va a ser bastante Parecido a nosotros En principio No Vale No tengo buen early Vale Esto sí Esto también me lo voy a quedar Teniendo en cuenta Que no tengo muy buen early Pues para quitarme un 1-3 Me pueden ir bien Vale Ahora sí que tengo buen early Tenemos buena salida A ver Que juega No juega nada Vale Pues va a caer moneda Yo creo que Finlay Y arma Así va a ser Finlay Bueno Esperamos al tema Finlay Y vamos a jugar Este A tomar por saco Que se vea de que palo vamos Podría haber cogido el de mago Sí Pero quiero que se vea La agresividad De que vamos a intentar Controlar mesa Con estos dos ahora Tenemos turno 2-1 Turno 3-2 Y nos entra perfecto Y que los gestione Bueno Él también va a gestionar Lo mío Pero que gestione Los míos A tomar por culo Así va Al turno siguiente También tenemos opción De jugar 1-1 Que también le hemos tenido Este turno Pero no aportaba nada Porque no llegamos a que Si con este Llego a cargarme este Pues me lo pienso Pero no siendo el caso Pues no tengo nada que pensar Igual me tira el también A mi otro totémico El suyo es dorado Que morro Un tío rico Vale Jugaré a cargarme Pienso que voy a jugar Fijaos voy a jugar esto Y esto Me cargo el totem Y me quito de líos Esto al turno 4 Al turno 5 Podría estar muy bien Pero Para ir a la cara Esto sería para ir a la cara Vale Lo acabo de robar Y que tirar Que coño De donde ha salido eso Esto de donde ha salido Al principio del turno Reduce el coste De esta carta En un cristal Que cosa más falsa Supongo que sea Si lo tienes en la mano Bueno voy a jugar esto Voy a jugar esto Y vamos a ir a la cara 27 Es verdad que no puedo jugar El armar turno siguiente Pero bueno Tampoco tenemos Especialmente prisa Me puede traer De armo fácil 4-4-3-4 Uf Eso le va a dar Mucha mesa Pues a ver si robamos Nosotros algo Que nos dé mesa también Porque el bloqueo Que acaba de meter Es interesante Y 3 al 1-3 Imagino El tótem de fuego Me viene ahora mismo Para meterlo aquí dentro Uf Tú no eres Al 4-1 No Bueno A malas Hacemos eso A ver Tenemos la mesa perdida Pero no por tanto Y al turno Si entre saco arma Y voy a la cara ¿Qué coño? Y rezar porque me entre los hechizos 10 de daño en un turno Tengo esto Son 6 de daño cada turno Así que Bueno espérate Porque tiene el town todavía Vale Me lo cargo con un toque el arma Ale Él también quiere venir a la cara Ale Buena carta Para cumplir el turno 2 1 Y voy a hacer así Igual Y me dejo de mierdas Es que es Jugar Pussy A tomar por culo Le he dicho a la cara Vale Él también Bueno El más rápido gana Como tenga La muerte de piedras Al turno siguiente Estoy done Lo que se ha dicho Como tenga muerte de piedras Y si no Espérate 4, 7 6 daños Con un Voy a cargarme esto Más que nada Por una de lava Si tiene muerte de piedras Estoy hecho igual Y no me voy a parar Atraer de eso Porque es un movimiento Muy lento Con eso no llega Ahora mismo Por eso se lo he matado Si tiene otra cosa Pues no puedo hacer nada Y le queda eso Así que no puedo hacer nada Chicos Lo he matado precisamente Para que con la ráfaga de lava No llegase Que tenía los daños ahí Bueno 2 a 2 Chicos Demostrar que es un mazo Que compite muy bien Que las dos partidas Que se han ganado Han sido Con contundencia y potencia Sobre todo la primera Luego las que se han perdido Pues sobre todo El guerrero me ha dado mucha radio Porque he podido jugar mal En cierto momento Y me da rabia jugar mal Cuando estoy grabando Pero bueno Creo que se podía Ganar esa partida Esta era más difícil Esta Han salido Cosas muy duras Y la mesa está Muy perdida Vamos a comprar un sobre normal Y vamos a abrirlo Hoy me apetece Que me toque Que decir yo Ya que me salió El último día Pues hoy voy a pedir Isera Que no la tengo Bueno Eso no está mal No está mal No es Isera Pero no me quejo Bueno Un gigante montés Creo que no tenía los dos No estoy seguro Pero creo que no tenía los dos Así que va a venir bastante bien Bueno Es un mazo que compite Muy bien chicos Que podéis llegar A donde sea con este mazo O sea Solo tenéis que haceros a él Aprender Darle caña Y subís a donde sea No es muy caro Y os va a aportar muchísimo Poco más que decir gente Nos vemos en el siguiente No le deis a dislike Y no te suscribas Hasta la próxima